¿Usted a qué se dedica? En la mañana no hago nada y en la tarde descanso. ¿Y usted? Yo soy el recreante de él. ¿Cuál es su nombre? Roberto. Dígalo en tono militar. Dígalo en tono militar. Ponte ahí. Tienes que hacer todo lo que yo te digo. Y como tienes que hacer todo. A ver. Ya. Embraga. Mete primera y sale lentamente. Así pase. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Hola, 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 hola Hola, hola, hola No, apure, apure, apure ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Vamos! 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 David, pasame al gato por favor Ay 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 me golpeé Ay 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 David me golpeé ¡Ese no David! ¡Ese gato no! ¡El otro! ¡Ay no! ¡Ay! ¡Asparte que me golpeé! ¡Aquí está! ¡No! ¡Pásame el otro gato David! ¡Ay no! ¡Qué bárbaro está David! ¡Tiene que ser el David! ¡Apúrate David! ¡Cuál de los tres quiere pues! ¡No! ¡Ese no! ¡Ay David! ¡Ay David! ¡Aquel gato ese! ¡Apúrate David! ¡Apúrate David! ¡Apúrate David! ¡Ay Dime! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!